hola hola cómo están bienvenidas una vez más a mi canal hoy te voy a mostrar algunas ideas de cómo utilizar unas licras cortas o bike shorts este tipo de prendas está en tendencia en las últimas temporadas esta prenda ha empezado a eclipsar a otro tipo de prendas que muy pocos le auguraban tanto éxito las licras cortas también llamadas como shorts de ciclistas es un pantalón corto ceñido hasta la rodilla o un poquito más corto los vemos mucho en esta temporada ya sea por su comodidad por estar en tendencia puedes utilizar este tipo de prendas así como te las muestro en este vídeo la verdad es que este tipo de outfits ahorita lo vemos por donde quiera creció muchísimo las ventas de esta prenda incluso lo ves en las estrellas las influencias muchas personas lo están utilizando también existen los shorts para personas tallas extra no tengan miedo de utilizar esta bonita prenda si a ti te gusta puedes combinarla de una manera correcta aquí te presento diferentes opciones espero que te sirvan i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.